Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Torres, tengo 21 años de edad y me encantaría pertenecer a la serie porque me encanta asumir nuevos retos. Como bien mi profesión va a ser una futura ingeniería de comunicaciones, voy a asumir muchísimos retos, el cual también me gustaría impulsionar aquí en esta serie. Como bien tengo la estatura que ustedes necesitan y bueno, espero que voten por mí, no se les olvide, chao.